Son niños, niñas, jóvenes y adultos que sus parientes intentan en imágenes mantenerlos en la memoria porque se fueron de su lado. Al hablar de negligencia médica, lo primero que se puede decir es que es un acto mal realizado por parte de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía por los estándares en la comunidad médica y que causa lesión al paciente e incluso muerte. Pero investigando en las páginas sociales bolivianas, causa sorpresa la cantidad de campañas y asociaciones creadas en una lucha sin cuartel contra la mala praxis médica. Así, anoticiando encontró el presidente de la sociedad boliviana de lucha contra la negligencia médica, Víctor Hugo Llanos, quien nos dio un escalofriante dato. Sí, a través de las investigaciones que hicimos son casi 5.000 las víctimas que existen por negligencia médica en estos 25 años. Son tres las personas que están por este problema y son jóvenes, eso es lo que a nosotros también no. Son jóvenes y mujeres. Ellas están en el penal de Palma Zola. El 90% de estos casos son en el área urbana. De los del área rural aún no se tienen datos. Sin embargo, no se trata solo de número. Ese vacío en varias familias han creado esta lucha. Un proyecto de ley se inició en la Asamblea Legislativa. A la misma tuvo como respuesta marchas de parte de los médicos y estudiantes de medicina rechazando la cárcel para los causantes de la mala praxis. No penaliza a nadie, más bien posibilita la prevención. Nuestro anhelo no es que entren médicos a la cárcel. Nuestro anhelo es que el médico tome conciencia del acto que están realizando. Sin embargo, el gobierno en las últimas horas determinó detener este proyecto. Vamos a oírlos, no vamos a correr, no hay un proyecto consensuado, no hay un proyecto aprobado por la bancada mayoritaria y apenas lo que la comisión remita al plenario será detenido para abrir el debate y tomar en cuenta las sugerencias de todos los sectores sociales. Tenemos en el alma un dolor tremendo de que vamos a luchar igual que los médicos y somos más que los médicos. Si ellos amenazando con 15 días, o mejor dicho, un día de paro a nivel nacional hace temblar al gobierno, entonces nosotros, que somos más de 10 mil personas, vamos a salir a las calles. Y vamos a hacer una marcha desde Cochabamba hasta La Paz, reclamando. Llanos no habla por hablar, ya en su rostro pudimos vislumbrar que él también vivió de cerca un caso así. Un tema que lo guarde en mi corazón. Un ser querido se ha ido. Por eso está en esta lucha como otros tantos. Efectivamente. La Organización Mundial de Salud dice lo siguiente, la probabilidad de morir en un vuelo aéreo es de 1 en 10 millones, mientras que 1 de cada 10 pacientes resulta afectado por algún error médico. Por tanto, deduce su informe que a nivel mundial, el riesgo de morir por causa de ese error es de 1 en 300. Miroslava Fernández, Edwin Mariscal, Anoticiando.